Nuevo abuso policial en Ferraz, detiene y se llevan esposada a una señora mayor por el simple hecho de protestar por el rosario. Será con el rosario. Es sobrecogedor ver cómo esposan a alguien que no representa ningún peligro y se lo llevan a comisaría. No sé de qué me hablas, José. Vaya, estás nuevo en España. Una situación totalmente ajena a lo que me cuenta. Además, es un señor mayor, ¿eh? Es un señor mayor. En plan de yo no soy resistencia, yo soy contraofensiva. La batalla cultural es la batalla del bien contra el mal. No puedes permanecer equidistante. AP 1615. Joder. Joder, José Monta del Jarno y Valdeibia. Vaya, detienen a gente que es inofensiva, ¿eh? Hostias, como me suena aquí a los policías infiltrándose en movimientos sociales. O no sé, a cualquier manifestación de izquierdas. Tal cual. Y además... Y aparte de interpretación que hacen, ¿eh? Tiene una señora mayor por el simple hecho de protestar por el rosario. Yo creo, José Ramón, que no va a ser por rezar el rosario. Me da que es por una manifestación ilegal a partir de X horas en una zona de disturbios. Me da que va a ir por ahí. No sé por qué. Dice uno, Mateo 1312. Y golpearás con la porra a aquellos que protestan por unas condiciones dignas. Vale, vamos a ver el vídeo. Por supuesto, OK Diario. Bueno, pues, nosotros estábamos en el mismo medio de la concentración. No podíamos ver qué pasaba. Esto pasó antes de que nosotros llegáramos. Entonces, esto es también producto de la suspensión del rosario. Me grita desde ahí la señora, que se me van a acercarnos más. Que es por ejercer su derecho a manifestarse. ¿Pero...? ¿Se la llevan esposada? Se la llevan esposada... Hay una señora paseando el perro por ahí en plan de quita, bicho. Esta por lo menos no sale corriendo en plan... Quiero ir a mi casa. Y pues ya. Bueno, buenas noches a los que les vaya diciendo a Mumu ido. Ya son las doce y media. Pero bueno. Queda media horita. Muchos de ellos han leído el Evangelio de Adolfo, 1488. Claro. Ahí empieza un poco el discurso de que les están deteniendo por rezar, efectivamente. Vale. Este es uno de una Ica, ¿no? Otra vez. Hola, hola, una Ica. 26 días consecutivos de potencias en Ferraz. Y a las 7 ya se ven bastante más personas que ayer. Marra se ha conseguido congregar a decenas de españoles dispuestos a plantar cara con algo tan peligroso como rezar el rosario. Sí, sí. No va a tomar en serio nadie. ¿A nosotros que hagáis el círculo ultracatólico? No. O sea, es que, quiero decir, si hay algo que convenza menos que los nazis siendo nazis, sois vosotros rezando el rosario. Dale, dale fuerte. Aquí está la bandera con el sagrado corazón de Jesús, también bastante asociada al carlismo. Es decir, en un país que tiene una dictadura católica, que a la gente... O sea, esto no es traspástica. Es verdad. Es decir, porque rezar no tiene nada malo. La bandera de España, bueno, sabemos quién se ha reapropiado, pero oye, podría ser del PSOE. Pero cuando tú te me juntas con el rosario en la mano y envuelto en la bandera, malas vibras. Malas vibras. Muy malas. Sí, sí. Sobre todo con banderas carlistas y franquistas. Claro, claro. Encima con un pollo por ahí. No vueltas. Otra bandera con el sagrado corazón de Jesús por ahí. ¡Hace cualito! ¡Hace cualito! Pues sí, casi nadie. Claro, que encima es un poco fantasma, porque él ha renombrado el truco así, pero el truco original es más gente, llega a aferrar y luego vienen todos a rezar, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabemos cómo son. Pasamos de vídeo. Nos va a dejar el momento en el que... Okidiario, joder, me voy a suscribir a Okidiario, eh. Okidiario está haciendo un trabajo por dejar en mal a toda la gente de extrema derecha. Y yo, a lo mejor le paga el PP. Y pues está... Ridículos a todos. No sé. Está diciendo, mira, esto es Vox. Oye, ojo, eh. La teoría de la conspiración que me acabo de sacar, eh, de la manga. Soy un youtuber de extrema derecha y te hago 10 vídeos con esto. Y pues bueno, parece ser que les molesta mucho que un grupo de católicos que simplemente quiere rezar pueda hacerlo tranquilamente y en paz. Vale, este tío me suena de que lo he visto en el resto de los vídeos, al lado del megáfono o con el megáfono. Hasta el punto... Este es el organizador de los retos, en teoría. Este es el organizador de los retos, vale. Que además, no es un desconocido, no ha aparecido aquí por primera vez. Ya tiene otros vídeos con los tirantes de España, en sitios, vale. Que ya hemos tenido un bagaje. Sí, sí. Nos están amordazando hasta el punto que ya ni rezar podemos, ¿no? Eso es lo que quiere el gobierno, lo que quiere el tirano, lo que vivimos en una tiranía. Es que hemos llegado hasta ese punto. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos para darnos cuenta de lo que estamos viviendo? Pero nuestra idea es que de momento sigamos rezando donde nos hemos ido, que está a escasos 10 metros, porque la policía no nos va a dejar. En el momento en el que me ponga con este megáfono a rezar, van a multar a todo el que esté y nos van a impedir el rezo. No lo han dicho claramente, que son órdenes del delegado de gobierno. Claro, la cosa es que la delegación sacó un comunicado y estos lo interpretaron como que estaba prohibido rezar, ¿vale? Como que les prohibían rezar y que cuando cojan el megáfono se lo van a prohibir. Y el tema es que, claro, lo que realmente están prohibiendo es que tú, pasada las 10 de la noche, estés pegando laridos con un megáfono, porque eso atende contra la ley de convivencia. Bueno, contra la mayoría de las ordenanzas de convivencia, a partir de las 10, tú no puedes hacer según qué cosas, entre ellas alterar el orden público, ¿vale? De X manera, por ejemplo. Esto lo hemos dicho muchas veces, es que te estoy explicando como el culo. Pero básicamente si tú pides, si tú informas de que vas a hacer una manifestación o una concentración en la cual se corta el tráfico, se hace ruido, etcétera, a partir de las 10 deja de ser efectivo, porque tiene que ser compatible con la convivencia ciudadana. Tú no puedes hacer entre las 10 y las 8, no puedes hacer ruido porque se supone que alteras la convivencia. Te pueden multar, ¿vale? Por eso si tú te pones a hacer jarana en la calle a la una de la mañana, pueden llamar a la policía local y te pueden meter una multa, ¿vale? Pues básicamente esto es lo que dijo Delegación de Gobierno, creo recordar. Por ahí estáis comentando, no saben que Dios los oye igual sin el megáfono. Claro, es que el tema es que lo hace a grito pegado con el megáfono, o sea, es un poco la historia. Claro. Y aquí han puesto algunas imágenes suyas. Lo ves, eso era, Nemesis lo dice bastante claro, hacen expresamente algo que saben que es ilegal para que se lo impidan y así victimizarse. Que es la estrategia de la extrema derecha, es decir, yo hago algo que es ilegal, como por ejemplo, cuando fueron a montar una charla en la cafetería de la universidad, que es algo que no puede hacer nadie. Y apareció el rector, oye, tenéis que ir los de aquí. Fueron siete personas u ocho, no fue nadie. Y gracias a este, tienen un vídeo que se hizo viral de nos echan de la universidad, porque nos quieren censurar, porque nos quieren callar. Y tú, que no, que no puede hacerlo porque no puede hacerlo nadie, no estás por encima. La estrema derecha hay que recordárselo, tú no estás por encima, tú no tienes más derechos que los demás. Ya está. De hecho, creo que estás mencionando el caso de que querían hacer una charla en una universidad sin pedir permiso, les echaron y se hicieron las víctimas. Y de hecho, eso lo estuvo documentando Facudía. Madre mía, es que esto es lo que hace la extrema derecha. Es mío que por sus cojones quieren hacer esto, no lo han dejado y ahora que si la universidad censura. Y así con todo. Pero bueno. A ver, el gobierno de Pedro Sánchez me ha multado por rezar el Santo Rosario. Vivimos en una tiranía en la que no se nos permite rendir culto a Dios, pero si piensan que van a callar así al pueblo español, lo llevan claro. Dios con nosotros. Que casualmente coja el Gott mint ass, Dios con nosotros, que es una frase del, creo que de Imperial Stronger original, pero luego la rescató cierto movimiento de la Alemania de entreguerras. Sí, 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 sí. Y se la puso en los cinturones de soldados nazis. Pero oye, que Vox la haya rescatado y la escriba mucho es porque son católicos. Me gusta mucho la frase esa. Mira qué hay, la del Dios con nosotros. A ver, a ver, le está pidiendo la documentación. O sea, les estarán identificando y ya está. A ver, decís por el chat. Me ha costado encontrarles un poco tocho. Mateo 6, 5, 6. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hostia, pedazo de hostia, ¿eh? Ya ves. No sabía esto. Qué buenísimo. Voy a empezar a copiarlo a saco, ¿eh? En Twitter. Sí, sí, sí. Tal cual, ¿eh? Voy a buscarlo. Le voy a buscar la cita bíblica. Le voy a hacer una captura. Le voy a poner. Hostia. Sí, sí, sí. Es cierto. Además, a mí, ahora que lo he leído, me suena que es verdad que esto de los retos públicos y el hacer ostentación de la piedad y de las creencias, el cristianismo se ve como el culo, pero claro. De hecho, para hacer esto usaban la ostentación de otras cosas, como la caridad y tal, pero no de ponerse a rezar en público. Tía, muy buena, muy buena. Qué comunidad más friki tenemos, me cago en la puta. Menoni-chan, está de acuerdo con vosotros. No, esto no es Venezuela. Y con lo que rezo el de aquí. No, esto no es Venezuela. Esto no es Venezuela. Esto no es Venezuela. ¿Quién está pidiendo la documentación? Joder. Ya estamos. Nada, ya están por encima de la ley. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Está poniendo una multa, ¿no? Entiendo. Sí, una multa por incumplir la ley de seguridad ciudadana. No le gustaba tanto La ley mordaza Pues hala, a disfrutarla Dice, yo no tengo dudas, el católico es el que menos conoce Su libro sagrado entre toda la religión Puede ser El del escudo, tío No se pierde una el cabrón, eh Pues si se rompieron Pues ahora tiene otro Igual tiene varios en casa, lo va sacando Bueno, mirad ahora al policía Mirad ahora al policía, a ver si este vídeo Igual tiene una mani de izquierda Sí, 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 sí Nada, habla con él y ya está Vale, es otro No, es que ahora hay otro vídeo Donde va a salir al policía Porque esta escena sigue La policía ha detenido Una y Cano otra vez La policía ha detenido al organizador del Rosario, Andrés Y el pueblo español se ha lanzado contra El pueblo español ¿Sabes? El pueblo español Se ha lanzado contra el furgón policial Para evitarlo El pueblo, eh Es que, mira, me toca las narices Porque nosotros Cuando nos manifestábamos en el 15M Y en las marchas de la dignidad Es verdad que nos arrogábamos muchas veces Ser el pueblo Pero, joder, es que nos movilizamos millones de personas Millones de personas Y aquí hay cuatro matados en Ferraz Y son el pueblo español Por ahí están diciendo que el del escudo Es Miguel Frontera Sí, sí, sí Es el De los escraches Es Miguel Frontera Sí Pero que de hecho Lo echaron hace nada De la manifestación Porque decían que era un infiltrado a la policía Y le rompieron el escudo Así que vuelve a estar Sí, sí Ha dicho ¿Cómo que no? Yo vuelvo Madre de Dios Cristo Bueno, por supuesto El cántico de Con los moros no tenéis cojones Ninguna manifestación de este tipo Está completa Sin la consigna Xenófoba y racista de rigor Esa bandera Uy, me acaban de pillar Esa bandera con la espada Y la corona laureada Es el logo de la COE Sí, bandera COE Cuerpo de operaciones especiales Ah, cuerpo de operaciones especiales Sí Un puñal Un logo laureado Es del ejército la bandera Hostia puta ¿Y por qué lleva eso? Ya sabéis que el tema de la extrema derecha Pues siempre es una Los dos La más moderna no tanto Que también lo sigue siendo Pero la clásica En especial el fascismo Pues era militarista De hecho es el valor marcial El que es una de las claves Y por eso el tema de militarizar la sociedad Que se le tiene parecidas militares Cuando no lo eran Unos payasos Y que haya mucha gente De esa ideología De esos cuerpos Yo me digo Son los moros No tenéis cojones Son los moros No tenéis cojones Son los moros No tenéis cojones Aquí van detrás de la lechera Son los moros No tenéis cojones Por la detención del tipo este Entiendo, ¿no? Estamos siguiendo el lore Vale Que además Esta gente vive en otro planeta Esto es buenísimo Vale, esta es la continuación Del anterior vídeo Vale Ah, que bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nada, que me van a proceder A multar por la ley de seguridad ¿Pero qué le pasa a ese señor? ¿Habéis visto eso? Es que flipas Lo que acabamos de ver El señor O sea, ojo Al señor gritando Y el policía en plan de Lo mismo con la manifestación de izquierdas Te multa Por incumplir a la limordaza ¿Te da la mano? ¿Te da la mano? Y luego Te puedes chillarle en el oído Eh Yo le hago eso Del 15 a un poli Y yo creo que Que Lo que encuentre alrededor Me lo mete por el culo En ese momento O sea, friega el suelo contigo Es que quiero decir Les toleran Por la ideología que tienen Porque dicen Estos son de los nuestros Chillarle en poli O sea, hemos visto cosas fuertes Como Llamarles pitufos Y tal A 5 metros Acercarse al antidisturbios A un metro Que normal te corren a palos Pero esto Es que esto me parece increíble Es que el tío O sea, no importa Pero le ha dado la mano O sea Sí, sí Eso increíble Y también te digo Ahí están rodeados Y sin armas También a lo mejor Han dicho Bueno Vámonos de aquí Es posible Que agobio No estoy ahí No estoy agobiando Claro Ojo también Que claro Están ahí aislados Y sin cascos Y sin escudo Ni nada Que en fin Cualquiera se puede hacer algo ahí ¿Eh? También te digo También te digo Que en el 15 de mes Estas que nos vienen así También es cierto Vamos a hablar Vamos a hablar De ir tomando la porra La porra La porra Con la palabra diálogo Escrita en El vidiaco este A ver Una y Cano también Otro que está haciendo bastante Por la batalla cultural A nuestro favor Claro La verdad es que una y Cano Es un crack Ese está A tope Mostrando los colores Ahí, ahí Muestra, muestra Varios jóvenes Se plantan en frente De la policía Rezar otro rosario Con la cruz A la detección injustificada De José Andrés Ahí Bueno va chicos Después de este rezo Nos habéis convencido Vamos a soltarlo Ave María Polísima ¡Viva España! Sí que pasa Como si la policía Fuese un maligno ¡Viva! ¡Viva Sixto Enrique! Es que míralo El puto carlista Tío ¡Viva Sixto Enrique! Me cago en mi puta vida Es que de verdad El carlismo Una de las corrientes ideológicas Más frikis Que yo he leído Y he estudiado En mi vida O sea Es una cosa Terrible Es que es increíble De verdad O sea O sea La mera existencia Del carlismo Es una cosa Que es que Para estudiarla Yo me encantaría Entrevistar un día A un carlista de izquierdas Ahí Explícanos tu mierda Si son de la comunidad tradicionalista Explícanos la cosa Tienes una hora Yo no voy a intervenir Pero necesito entender Esta mierda Es que Claro Esta gente ahora Lo tiene a huevo Claro Esta gente no quiere A Felipe VI Seguro Me cago en mi puta vida Abajo la monarquía Viva Sixto Enrique Viva Sixto Enrique Y pone ahí El rey Supremo Séptimo Acaba en Mo Es que no sé qué pone El rey legítimo Claro Si tú Enrique Es el que consideran Descendientes De Carlos María Isidro Porque no quería Que gobernara Isabel II Eso pasó ayer Es que El juego del comunismo Qué viejo que es Y tú estás aquí Con las carlistas Y que si la hija Iba a gobernar Y dices Madre mía Que es la ley sálica Esto es clase de historia Pura Hablamos del año De principio del siglo XIX Estaba la revolución francesa Calentita ya Me cago en mi puta vida La gente se quedó ahí Carlistas de izquierda Son como el peronismo argentino No Hay un carlismo Que dijo Que Los que defienden A Hugo Se llama Hugo Oye Ya me pido con los nombres Está Sixto Enrique Y Y sí Creo que se llama Hugo Lo he dicho antes Mi amiga No me viene el nombre Pero bueno Evidentemente Carlos Hugo de Borbón Eso Carlos Hugo de Borbón Evidentemente Después de 200 años De historia La rama de Carlos María Isidro Se difurca mucho Y de hecho Hay corrientes Del carlismo Que son irredentistas Es decir Que no se pronuncian Con respecto a ningún Pretendiente del carlismo Otros que están a favor De Sixto Enrique Que son los tradicionalistas Y otros que están a favor De Carlos Hugo de Borbón Y en Montejurra En el año 77 Creo que fue O 73 Ahora no me acuerdo O en el 70 y algo Fueron ahí Pues a celebrar Sus mierdas carlistas Los mataron Los mataron Exacto Muy poco exacto eso Porque hubo Una operación de estado Del franquismo Exacto Porque veían al carlismo Y a Izquierda Unida Muy peligrosos Por los valores Que tenían los carlistas Que eran muy progresistas Y dejaron entrar A grupos de extrema derecha A que los mataran Correcto De hecho Estoy hablando muy de memoria Pero me suena Que el partido carlista Llegó a estar dentro De Izquierda Unida O a querer entrar O algo de eso Sí Te hubo una lía Enferrada con Izquierda Unida Por eso que Nosotros tenemos la imagen Como el carlismo Como algo de extrema derecha Pero en la época moderna De ahí que se lo oigan Muy poco A esa gente Y a hacer sus movidas Exactamente Esa rama del carlismo Como que se ha vuelto Un poco izquierdista Y dice que El carlismo Siempre fue socialista Se han cambiado el lema Y no sé qué Pero bueno En fin Eso habría que recogerlo Con pinzas Pero bueno Después de esta pequeña Caza de historia ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Esta imagen da mucho Yuyu Tío Fue Víctor Hugo Antifranquista Exacto Sí ¡Viva! No sé ¡Viva! Pues tienen ajos Es que es verdad Porque si fueran vampiros Sí, sí, sí Madre mía Los siguientes son balas de plata Tal cual No sé Por empezar a sacar mitología aquí Son mis hijas Que se dan frente a la tiranía Defendiendo la libertad Esta imagen Mirad A ver si alguien me dice Quién es Quién lo ha escrito O sea Mirad el título Nadie Me suena a mogollón Esta mujer Es un peso pesado Del yunque ¡Ah! Claro También sería presidenta De alguna asociación De estas fantasmas Ya me han abierto No me acuerdo de cuál La verdad Yo solo sé Que es que ya escribían Actual Que es el periódico Del yunque Bueno, de Oír Y tal Y eso Y aquí ya tenemos Mis hijas Mis hijas Siendo frente a la tiranía Han salido la madre Y entonces españoles Rodean a José Andrés Entre aplausos y gritos De viva Tras ser multado Por organizar un rosario Un perra Bueno, es pesado Es pesado Que aparte Tanto se va con el Lo del honor O no, no, no Que es O sea, el honor No es un concepto De extrema derecha Como tal Pero cuando Pero a la extrema derecha Me encanta No, no, no Es triste Por ahí comentáis Que Leonor Tamayo Es de Profesionales por la ética Y ahora De Women of the World Que son tapaderas Del yunque Exacto, sí Madre mía Chaval A ver, que quedan ya Poquitos vídeos O sea, tiene un megáfono De revuelta ¿Entendemos que José Andrés Es de revuelta O se lo ha quitado a alguien? En principio Cada día va con un megáfono Entonces, no sé O es el suyo de revuelta Y el tipo es de box O se lo han dado Pero vamos Sospechoso Un poquete El honor y se divisa Sí No soy ningún héroe Soy el católico español Que no se doblega Entre la tiranía La salvación de España Vendrá por la intercesión De la Virgen María Se nos va de las manos esto, eh Soy un católico español Que no se doblega Entre la tiranía Que nos quiere imponer Un gobierno Que ya no se puede Ni rezar Al lado de una iglesia Estamos llegando a este punto Y lo que hay que hacer Es coger un rosario Venir todos los días Y rezar Y rezar Y rezar Porque la salvación de España Vendrá por la intercesión De la Santísima Virgen María Hay que dar la batalla política Por supuesto Hay que estar en las calles Pero también hay que rezar Y nos podrán multar Hoy soy yo Mañana serán cualquiera de ustedes Pero nos da Exactamente igual Porque Dios está con nosotros Y nadie contra nosotros En consecuencia ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España Católica! ¡Viva! ¡Viva Noviembre Nacional! ¡Viva! Estaba sonando el cara al sol De fondo, ¿no? No, no es el cara al sol De la misma España ¿No tenía letra? No, es el lino de España Con letra Sí, existe con letra también Mira el Miguel Frontera Por ahí El escudo Se cuelan todas, eh Ahí están grabando Voy para allá La policía ya ha posicionado Una lechera y varios huid Frente Eh, no le llamen lechera Así le llamamos nosotros Frente a la iglesia de Ferraz Para evitar que los católicos Recen el rosario De a las siete y media O es más que nunca vamos ahí Yo dudo mucho Que a las siete y media Te digan algo Salvo Que estés interrumpiendo La entrada de la iglesia O estés perturbando A la gente que esté dentro O estés molestando Yo dudo mucho Que a las siete y media Te impidan rezar Pues como siempre Con la extrema derecha Hay unas cuantas mentiras El tuit este Veis lo de la UIP Y efectivamente Pues ahí están Impidiendo que la gente Se ponga ahí ¿Sabéis por qué? Porque se lo ha pedido La iglesia Que no quieren Que esa gente rece En la parte de la iglesia Porque no quieren relacionarse Con el extremismo político Ni la iglesia La iglesia de la iglesia dice ¿Qué terrestres los animales Revejo? Ojo, ¿eh? Claro Es que eso sí que tiene sentido Es que es cuestión De utilizar un poco la lógica ¿Vale? Es decir Yo por ejemplo Yo no sabía esto Lo acaba de decir Juanfran Y he acertado O sea, quiero decir Pero porque la normativa es así Es decir Tú puedes juntarte En donde quieras Siempre cuando no superes X personas Y rezar Hacer una batucada Hacer lo que quieras Pero si estás perturbando El interior de un edificio Una iglesia Un hospital Un colegio Se reservan el derecho De llamar a la policía Y decirte que estás molestando O sea, yo no puedo ir a hacer A molestar a la gente Yo dudo mucho Que a las siete y media Te prohíban hacer eso Salvo que alguien No haya llamado a la policía Ahí haya alguna queja Y por lo tanto La policía se mete Para evitar historias Y evidentemente A partir de las diez Ya no lo puedes hacer Punto y final Ahí la conspiración La policía bolivariana De Pedro Sánchez La policía está haciendo su trabajo Y no lo está haciendo mal En los vídeos que he visto En fin Están los he visto simpáticos Es que ese victimismo Característico Del radicalismo político Es que Como hoy Es que nos prohíben rezar Che, métete a la iglesia Y reza Y normal que la iglesia Es que tiene que estar Hasta las putas Hasta los putos huevos Porque la iglesia Lo normal Lo normal Sobre todo No lo de la iglesia católica Como jerarquía Sino Pues un sacerdote De un barrio Los fieles que van a rezar Todos los días La iglesia como comunidad Lo normal Es que no quieras Saber nada de política Que los dejes en paz Y tú ahí Con tus putas mierdas Con tus banderas de borgoña Es que Y más Cuando la iglesia católica Ya en España Ya probó Lo que era estar Del lado de la dictadura Fueron 40 años de gloria Y los siguientes Que la gente No quiere ni verlos Claro Entonces es Oye No ha salido nada bien Claro Además utilizar la religión Como reclavo De no vamos a quedar Para rezar Que dices Que planazo O sea Ya ir a una concentración A una manifestación Es una puta mierda De plan Pero ya Para ir a rezar Que dices Madre mía Chaval Joder A ver Los católicos Matados de aburrimiento Cinco siglos Que esta gente Es muy aburrida Es que No sé Por eso digo Que a mí Mira Que se apañen Libertad 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 En fin Pero bueno Ya está Este es el desmontando Hemos hecho un recorrido Estas últimas tres semanas Por Ferraz Y por las protestas De la derecha Y de la extrema derecha Analizando elementos Explicando lo que estaba sucediendo allí Desgranando un poquito El discurso Que se estaba agitando por allá Viendo sus incoherencias Y esta ha sido un poco La última parte La parte ultracatólica Que era la que menos referencia Habíamos hecho Y que bueno Está tomando un cariz Protagonista Están construyendo un discurso Y construyendo una realidad Ya sabéis que la extrema derecha Construye realidades falsas Para sostener su discurso Y aquí hemos visto Una clara construcción De un problema Que no existe Están tomando El mero cumplimiento De la legalidad vigente Como un ataque A sus creencias Para enarbolar un victimismo Que les permita Seguir afuzando Las protestas en Ferraz Porque evidentemente Están reduciendo Su afluencia De una manera brutal Y más que evidente Efectivamente Entonces necesitan Claro Literalmente mártires ¿No? Sí, sí, sí Correctísimo Esa idea Bueno, está motivando De hecho Es el discurso Que están viendo por redes ¿No? Nos impiden rezar Gobierno satánico Persecución religiosa Tenéis que venir a rezar ¿No? Todo un uso político De la religión Porque esta gente Esta gente Su único objetivo es ganar Cuando tu único objetivo Es ganar Todo te vale Que esto yo creo que Diréis ¿No? Los partidos políticos Dices No, cada uno Suele tener una manera Y suele tener unos límites Claros Que no salen Estos cabrones Les da igual todo Todo lo que les permita Aumentar su área de influencia O ganarles ¿Vale? Y uno de politizar ¿No? Utilizar la religión Como herramienta política Es totalmente válido Yo creo que A ver Les ha dado otro cariz Pero vamos Que esto es O sea Ellos A lo mejor viven en su burbuja Y consideran que esto es positivo O que hay una marea De católicos Que puede ir a apoyarles Pero es que no sé Si conocieran España mínimamente Cualquiera sabe Que no tiene ningún sentido Correctísimo De hecho, bueno, aquí lo hemos explicado Un montón de veces Que evidentemente Vox tiene Una relación inequívoca Con el nacionalcatolicismo Y con el ultracatolicismo O el integrismo católico Como lo queramos llamar Porque ha tenido siempre Bueno, primero Por una cuestión histórica Evidentemente Y luego por quienes Les han apoyado Que es Azteví Yo hasta la derecha tradicional Lo he señalado esto Más de una ocasión Entonces Pero sin embargo Ellos no están todavía Con Dios en la boca No ves a Abascal Poniéndose a rezar el rosario Evidentemente Entonces Es por algo ¿Sabes? Es decir Cuando la nueva derecha radical O las nuevas corrientes De la extrema derecha Han lavado su imagen Es precisamente Para evitar relacionarse Con este tipo de imágenes Que evidentemente No se sienten representados Por ellas Quizá internamente sí Evidentemente O biológicamente Pero vamos Esto yo creo que resta Un montón Yo creo que también Y la verdad es que El tema de cómo han intentado Incluso renovar esto De hecho Con sus propagandas De vídeos Generalmente Es del lado más Más agresivo Tipo con el caballo Y la espada Acabando con los moros Que si ángeles Que si tal Todo para enarbolar Y para inventar Meter a los chavales Es la propaganda Antecatólica Pero yo creo que Es salido regular Que yo creo que Lo que venden Es prácticamente invendible O al menos invendible Tal y como hasta ahora Es decir En un país Con las circunstancias De España Es decir Un país Efectivamente Ateo o agnóstico Con una iglesia Que no quiere participar En eso Con un partido conservador Que no quiere participar En eso Sabes que no es El contexto de América Latina Onde a lo mejor Sí te puedes Realizar a la población Porque Tienes a mucha gente Metida en el ajo En fin Un programa Completito El de hoy Exacto Bueno la verdad es que Yo creo que ha sido Un programa entretenido La verdad Con ver a tanto zumbado Porque recordemos No estás zumbado Por rezar Porque tú puedes rezar Perfectamente Y aquí no hay ningún problema Y tú puedes tener una fe Y que tu fe además Sea total Y si te ayuda A ser la mejor persona Y te vale Pues oye Bien Incluso si no Bueno es cosa tuya Pero claro En un país Con una dictadura Católica Me juntas A la Virgen María Y a la bandera de España Y que va a salvar España Y que el mal Es Petro Sánchez Pues ya sabemos Por donde vas Y más que poner Ya banderas nazis Con símbolos paganos Para hacer ya El mix El mix sin sentido Pero bueno Nada gente Un placer Haber hecho este programa Me ha pasado muy bien Me ha pasado bastante bien Creo que alguien también Espero que vosotros Y vosotras también Y nada Nos vemos El próximo miércoles A las 8 Nada Ya sabéis Leed nuestro contenido Compartidlo Suscribíos Dale like Haced esto con el resto De creadores Y creadoras de contenido Que luchan contra el odio Porque solamente así Vamos a conseguir Enfrentarnos a esta gente Nos vemos pronto Descansad Venga Buenas noches gente Hasta luego Buenas noches gente